Yo le pido a Dios estas navidades mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz Ay que bella es la navidad, cantando, aguilando y bailando Ay que bella es la navidad, que pa casa de Pedro me voy a guarachar Ay que bella es la navidad, yo para País Fonseca y que barbaridad Ay que bella es la navidad Y en casa de la Comay, vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda Ay que bella es la navidad Ahí está Comay, que barbaridad Ay que bella es la navidad Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez Y pa Manoli Martínez, compadre no se me canse Ay que bella es la navidad Que yo me voy pa Ina y que barbaridad Ay que bella es la navidad Puente a tierra me llama Ina y que barbaridad Oye, pa que Puerto Rico goce Ay A ver esos mayagüesanos que dicen Y que no se me queden los de hormiguero Ahí si hay salsa mamá Puya Fonseca, Puya Fonseca Y me voy pa Bayamón a comer el chicharrón Ay na más Oye, con Santos Colón, ¿sabes? Santos Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa? Oye, con Santos Colón, el de Mayagüey ¡Gracias! ¡Gracias!